Hola, soy Lain García Calvo, autor del bestseller La Voz de Tu Alma y fundador del evento intensivo Vuelvete Imparable y tengo un mensaje para ti. Si estás harto de esperar, si estás harto de estar harto, si estás ya cansado de que algo o alguien te detenga todo el tiempo y el resultado siempre es el mismo, no consigues lo que quieres. Si has decidido ya que es tu momento, que ya estás cansado de esperar tanto y has decidido que no existe el momento perfecto sino que hay que coger el momento y hacerlo perfecto, este es tu evento. No es casualidad que estés viendo este vídeo no existen las casualidades, existen las sincronicidades, así que si algo te ha traído este vídeo es porque hay algo importante para ti en el intensivo Vuelvete Imparable. Más de 30.000 personas han pasado ya en toda España y han venido de todas partes del mundo desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, desde toda Europa. Algo mágico está pasando en el intensivo Vuelvete Imparable Así que estoy deseando conocerte en persona, que te acerques un día en el evento, que me des la mano, que me des un abrazo y que me digas la IN, te he visto en los vídeos, te he visto en los medios de comunicación, he leído tus libros y estos son mis sueños y estoy aquí porque por primera vez en mi vida estoy decidido a cumplirlos Así que espero verte muy 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 prontito y hasta entonces sé muy feliz escucha la voz de tu alma, espera los milagros y haz que las cosas pasen Vuelvete Imparable Hola, soy Juan José Mateo Ruiz y nada la IN, simplemente agradecerte tío todo lo que has hecho por mí sé que te lo dije el otro día en el evento, creo que esto no merece que te lo diga por aquí, la verdad yo la verdad que pasé desde el verano para acá por una parte muy dolorosa mi vida me separé de mis parejas, sobre todo me alejaron de mi niña, se quedaron en la península la verdad que lo pasé súper mal, con problemas de juicio, con problemas que no dejaban ver a mi niña, no me dejan hablar con ella muchas veces, cada vez que le toca traerme la no me atraen y estuve por lo menos seis meses en depresión, completamente solo me vi abandonado por mis amigos, por muchos de ellos, por muchos familiares que tampoco apoyaban por el tema de luchar por una custodia, digamos que me he visto solo luchando contra el mundo entero, contra la sociedad y eso tío, la verdad que estoy enormemente agradecido, porque gracias a una amiga que me recomendó que leyera como no, lo sé, la voz de tu alma, vi como empezó a cambiar mucho la vida, la verdad que, casualidad o no salió el evento de imparable, o sea devuélvete imparable 1, después de eso, pues bueno, me leí la voz de tu alma me alegro 90 días, que también me fue ayudando muchísimo, mi propósito, tu propósito de vida, que es otro gran libro y como no, después del evento de imparable 1, cambió mucho en mi, mi filosofía, mi mentalidad mucho más aprendí a perdonar sobre todo, a todas esas personas que me apoyaron, a todas esas personas que, que bueno se creen que las cosas hay que hacerlas como ellos dicen y punto, y me di cuenta que no, o sea, yo soy libre nadie va a decidir por mí, yo voy a decidir siempre por mí, me volviste a recordar quién soy, me volviste a hacer que riera que fuera feliz, nada, después simplemente, después de eso, conocí a una persona muy maravillosa, que se llama David David al cual estoy muy agradecido también, por muchas cosas, nada, a partir de ahí, pues, ya sabes, vuélvete imparable 1 vuélvete imparable 2, como no, jeje, como atraer el dinero, y sobre todo el libro, creo yo, más importante de todo este, el de recondicionamiento, para el éxito, nada tío, en serio, te estoy muy agradecido, siento que gracias a eso me ha cambiado mucho la vida, cada vez cojo las cosas con muchas más ganas, más ilusión, el evento este ha sido como tú dirías, wow, impresionante, he conocido muchísima gente, aparte de los grupitos, como bien has dicho, nos hemos separado, los que aparte yo tengo, o sea, que he organizado yo, me veo un grupito de personas que te digo, son maravillosas, son impresionantes, me ha cambiado la vida, y espero que a todo el mundo que haya estado allí, la verdad, lo haya conseguido igual, este vídeo te lo mereces, porque ya que tú ayudas a los demás, yo creo que, que hay que colaborar un poco también, simplemente, simplemente quería supiera un poco mi historia, que estoy enormemente agradecido, y que nada, que sigo pensando en tu frase famosa, de que el universo lo restaurará todo, que las injusticias se terminan parando, y bueno, al final se te devuelve todo a ti, a favor, o sea, esas cosas son, son grandes, y ahí estarán, que muchas gracias Lain, por todo tío, espero volverte a ver en otro evento pronto, y cualquier cosa, aquí me tienen, que soy el payaso del grupo, ya sabes, el de las fotitos, el que va liando el panorama cada vez que va a algún lado tío, que muchas gracias Lain, y en serio, estoy enormemente agradecido, gracias por... Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar, hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.